Señor, ¿está bien? ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal! Souscríbete al canal! Souscríbete al canal! Bienvenido, señor Serhan. Gracias. ¿Dónde está ella? Está en el jardín. Gracias. Serhan, ¿qué quieres? Ya estuvimos hablando. Es verdad. Es solo que te compré esto y olvidé dártelo. Creo que debemos abrirlo. Es un vino extraordinario. Debamos una copa y te prometo que me iré. Te lo prometo. No volverás a verme. No te confrontaré jamás, por favor. ¿Por qué estás haciendo esto? No es necesario. Una última vez. No, no puedo. Estoy tomando medicamento. No puedo. No, 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 no puedo. ¿Estás tomando medicamento, Oya? Así es. Merve. Si me disculpas, tengo que ocuparme de algunas cosas. No, 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 no. ¿Estás bien? ¿Qué sucede? Pareces tensa. ¿Por qué tienes miedo? Estoy bien. ¿Qué dices? ¿Por qué iba a tener miedo? Oya, te sucede algo. Me doy cuenta. Ay, Serhan, ya. Estoy agotada. Solo vete, ¿quieres? Está bien. Me iré enseguida. No, 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 no. No, 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 no. Es evidente que sucede algo. Por eso está huyendo de mí, pero no sabré. Por eso está huyendo de mí. Por eso está huyendo de mí. Ya no tiene pulso. Por eso está huyendo de mí. Por eso está huyendo de mí. Ya pobre chica. Un médico rápido. Cuidado de ser. ¡Rachel! ¡Rachel! Se desmayó. Tranquila. ¿Qué es esto, Serra? Ya, tranquila. No puedo creer lo que está pasando. No puede ser. Creo que me voy a desmayar. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Mira, ¿ves como el pulpo atrapó a ese pez? Ajá. Vaya, mira eso. Anda, papá, ven. Vamos a pelear, anda. Ay, vamos, hijo, espera. Espera, mira lo que está pasando. Mira. Ajá, mira. Anda. Espera, déjame mostrarte algo, mira. Solo espera. ¡Guau! Ajá, ¿ya viste? ¿Qué te parece? ¿Te gustaría ver algo más? Sí. ¿Listo? Ahí está. Es lindo, ¿cierto? Quítate esos anteojos, anda. Déjame darte una paliza. Acércate. Sí. ¡Ya, papá! Sí, querido bien. Si el oponente no sabe qué hacer. ¡Ya, papá! Sí, es muy difícil liberarse de este hombre, hijo. No podrás. Vamos, levántate. Te daré ventaja. Así es, volveremos a empezar. Normalmente no hago estos favores. Vamos. Qué bueno que viniste, papá. Aquí estoy, campeón. Te lo prometí. Los papás siempre cumplen sus promesas. ¿Por qué ya no vives con nosotros? Hijo, ¿me estás tratando de ganar usando sentimentalismos? ¿Eh? Esa es tu intención, porque la verdad, no podrás. Te daré una lección. ¡Ay, vaya! No sé cómo liberarme. Sí, sí. Me rindo. Llegó Pelín. Vamos, levántate. Toma esto, cuélgalo para que no se arrugue. Vamos, hijo. A dormir. Seguiremos después. ¡No, otra vez! Anda, te prometo que regresaré y continuaremos. Es una promesa. Hazlo. Está bien. ¡Tailan! ¡Mi amor! ¡Bienvenido! ¡Regresaste! ¿Pero sabes algo, amor? Estaba segura de que nunca me abandonarías. No vine por ti, solo vine a jugar con Berk. No digas tonterías, Tailan. Actúas como si fueras un niño. Podemos solucionarlo. Por favor, no hay nada que solucionar, ¿sabes? Estamos en el punto de no retorno. Por favor, no actúes como si fuera tan fácil, ¿está bien? Esto es lo más serio que me ha pasado. Está bien. Entiendo, tienes razón. Ahora, por favor, discúlpame. Dije cosas que no debería haber dicho, pero... Sí, sí. Tailan, haré lo que sea para reconciliarme contigo. Por favor, amor, regresa. No hay reconciliación posible. No. Dañaste mi honor y mi orgullo. ¿Comprendes? No puedo aceptar lo que hiciste, ¿de acuerdo? No tiene remedio. Por favor, entiéndelo. No tiene remedio, ¿de acuerdo? Eso es todo. Tailan, no puedo dormir en las noches. Estoy agotada de llorar. No lo entiendes. Por favor, regresa. Haré lo que tú quieras. Tailan, te lo suplico. Tienes que volver con nosotros. Te lo suplico. Escúchame, no hay necesidad de seguir hablando, ¿entendido? No hay nada de qué hablar. No hay reconciliación posible. Terminó. Belín, basta. Todo acabó. ¿Está bien? Se terminó. Eso es todo. No podemos arreglar esto. ¿Me escuchas? No insistas. No tiene caso que sigas insistiendo. Por favor. En realidad, tengo que arreglar esto, mi amor. Y esto no puede ser. Tailan. ¿Ahora qué pasa? Tienes que asistir a la fiesta. ¿Qué fiesta? ¿Qué fiesta? ¿Qué dices? Hemos pasado por muchas cosas. ¿A qué viene esto? ¿De qué fiesta hablas? Tailan, solo piensa en mi última petición, ¿está bien? ¡Debes venir a la fiesta! En verdad que ahora sí perdiste la razón. Estás loca, no hay duda. ¿Quieres que acabemos por pelearnos frente a todos? ¿Eso es lo que quieres? ¿Ah? ¿Eso es lo que quieres? Dímelo. Tailan, ¿no te das cuenta? ¿No lo entiendes? Todo fue por culpa de Merve. Te dio esa información a propósito. Te engañó y perjudicó a mi padre. ¡Merve hizo todo esto! Merve irá a la fiesta. Claro que irá. Podría haber una fiesta sin ella. Ella tiene que aparecer por aquí. Bien. Entonces yo también voy a asistir. ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿No podrás salir bien librada de todo esto? Tiene que responder. Está bien. No me asustes. ¿Jugamos Tabo esta noche? Voy a darles una buena paliza. Eres muy competitivo. Pero no puedo. Juega con tu hermana. Sueldré esta noche. Pero entre dos personas no es divertido. Tendrás más oportunidades. Así que ya está decidido. Irás a esa fiesta. No hay nada que hacer, Nilay. Oye, hizo un gran esfuerzo. Estoy obligada. Entonces, vuelve temprano. Cuando todo termine. ¿Qué es todo? Bueno, solo es una manera de decirlo. Pero ese tipo de fiestas más bien parecen una misión. A eso me refiero. Ah, por cierto, Gisen vendrá con nosotros. Su madre tiene una amiga que vive por aquí. Sí, está bien. Puede venir. ¿Y qué tal si arreglas un poco tu habitación? Parece como si nunca la arreglara. Bueno. Bueno. Hermana, tienes que aceptarlo. Ya veo. Ahora tengo que responder a tu ataque, ¿no? Ay, no. Ahí va. Mamá. Mira lo que voy a hacerte. Ay, no. Mamá, dile algo. ¿Algo? Ay, mamá. Jugaremos esta noche y estarás bajo mi vigilancia. Mamá, ¿puedo ir contigo a la fiesta? No hayas ahí. No hay nada para ti. Ni siquiera será divertido. Y no quiero que seas testigo. ¿De qué hablas? ¿Ser testigo o de qué? Ay, no dije nada, Nilay. Solo estaba murmurando. Vamos. Vamos. ¡Vamos! Anda, Jazz. Lávate las manos, ve. Está bien. Hola, papá. Hola, Nilay. Hija, ¿qué pasa? Papá, tienes que venir a casa urgentemente. No me preocupes. ¿Pasó algo malo? No, aún no, pero puede pasar algo muy malo, papá. Tienes que venir. Es urgente. Si, 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 si. Tienes que irme. Tienes que irme. Tengo que hacerlo. Lo haré por ti. De lo contrario, esa loca nunca se detendrá. Tengo que hacerlo. Acabaré con esto. Debo acabar con ella. Mamá. Mamá. ¿Tenemos limonada? Sí, amor, está en la cocina. Está bien. Al fin, papá. Hija, vine lo más pronto posible. ¿Dónde está tu madre? Dime. En el jardín. Espérate, lo diré. Escúchame. Habla, hija. No me asustes. Papá. Mi madre está muy extraña. Está hablando de esa fiesta como si fuera a suceder algo muy malo. ¿Qué dices? Bueno, escúchame. Es como si fuera ahí a hacer algo malo. No sé. No va a divertirse, ¿me entiendes? Mataré a Burko. No sé cómo le haré, pero le partiré el cuello de un solo movimiento. Esto no puede ser. Es una tontería. Estás nerviosa. Tranquila. Papá, tómalo en serio. Se ha pasado toda la mañana murmurando como si fuera una loca. Papá, por favor, tienes que hacer algo. Mira, debes convencerla de que no vaya. Está bien. Hablaré con ella. Tranquilízate. Tengo que hacerlo. Debo acabar con ella. Entiendo. Está bien. Tranquilízate. Tranquilízate. ¿Cómo estás, Arzu? Estoy bien, Mehmet. ¿Qué estás haciendo? Nada. Disfruto del sol. Oxígeno y un buen clima. Lo disfruto mientras puedo. Como el aire acondicionado. Arzu, puedo preguntarte una cosa. Lo de Burku ha dejado de tener importancia, ¿verdad? Claro que sí, Mehmet. Ah, ¿a qué viene esto? Ese asunto se cerró. Ya lo olvidé. Quedó en el pasado. Se acabó. Ay, el té está frío. Iré a preparar café. Ahora vuelvo. Arzu. No lo hagas. Si tú le llegas a hacer algo, no podrás ocultarlo. Serás la única sospechosa. Estaría claro que tú lo hiciste. Todo apuntaría hacia ti. No lo hagas, Arzu. Por nosotros. Por la familia. Por nuestros hijos. No te comprometas. Sé exactamente lo que voy a hacer. Ahora voy a preparar café. Arzu. Te lo ruego. Tenemos dos hermosos hijos. Tienen un futuro brillante por delante. Pero si haces esto, su futuro estará arruinado para siempre. No lo hagas, Arzu. No lo hagas. Está bien. No haré nada, lo prometo. No iré a la fiesta. No te preocupes. No irás, ¿verdad? No, no iré. ¿Café turco? No. Es always. ¡Uff! Tenemos que hacer un plan. Hola también, Pelín. Escucha, ya es hora. Necesitamos decidir de inmediato cuál será nuestro plano ya. ¿Tailán? ¿Tailán aún no quiere mirarme a la cara? ¿Hablas en serio? Oye, ¿en serio crees que estoy jugando? ¡Claro que estoy hablando en serio! ¡Escúchame! ¡Te lo aseguro! ¡Vivo en un infierno! ¿No lo entiendes? Pelín, escucha, no lo hagas. Si Merve muere, sabrán que tú lo hiciste. No, pensarán que fuiste tú. Te acostaste con Serhan. Eso fue traición. Estás viviendo en su casa. ¿Quién crees que será la sospechosa, eh? Eventualmente tú lo serás. Por esa razón, Oya, tenemos que hacer un buen plan. Bien. No ofreceré esa fiesta. En este momento llamaré para cancelarla. ¿Qué te pasa? ¡No puedes hacerlo! ¡Basta! ¡Solo piénsalo! No tengo otra oportunidad. Estoy decidida, Oya. Tengo que acabar con Nerve. Mi sangre no se derramará. En verdad estás diciendo tonterías, Pelín. No sabes lo que dices. Por favor, tranquilízate y piensa con claridad. Mira, no digo tonterías. Sé lo que digo. Tengo la cabeza fría. Mataré a Merve. O en la fiesta. O en otro lugar. ¡Pero acabaré con ella! Pelín. Te aseguro que lo haré. Nada me detendrá. ¡Pelín! De verdad está loca. Vamos, Pelín. ¿Dónde estás? ¡Baja los brazos! Me rindo. Estoy empapado. ¡Ya basta! ¿Cómo estás, Arzu? Si viniste a hablar acerca de lo que llevarás esta noche a la fiesta, no estoy de humor para hablar de moda. ¿Cómo te imaginarás? Tenemos que hablar, Pelín. Entonces pasa. Deja de mirarme de esa manera. Estoy muy alterada y lo sabes. Vamos, dime de qué se trata. Deja de mirarme así. ¿Cuál es tu plan? ¿Disculpa? ¿Quieres que ponga las cartas sobre la mesa? ¿Está bien? Pienso hacerle algo. A Burku, ¿cierto? Es un peligro. Tengo que deshacerme de ella. ¿Deshacerte? ¿Dijiste? Sí, eso dije. Tengo que hacer algo. Y voy a hacerle algo en la fiesta. Está bien, pero ¿por qué me lo dices? Porque tú también tienes un plan. Sé que quieres deshacerte de Merve. ¿Y eso qué tiene que ver? Ya, Pelín, deja de fingir. ¿Sabes qué es un interruptor? ¿Sabes qué es un interruptor? Ay, Arzu, dime qué tontería estás diciendo. Debe ser algo que tiene que ver con electricidad. No sé qué importancia tiene. Así es. Podemos encender y apagar las luces desde dos lugares. Aquí vamos. Escucha. Supón que hay una luz y quieres apagarla. O puedo hacerlo yo. O piensa en lo contrario. Hay que encender una luz. Puedo encenderla yo. O puedes encenderla tú. O tal vez yo. Lo que estoy diciendo. Y si tú apagas la luz que yo quiero encender. La que quieres apagar. Tú la encenderás. Obvio, entonces. Sospechará que fuimos nosotras. Todo pasará en la fiesta. Y yo no habré matado a Urku. ¿Y si ocurre en la fiesta? No le habré hecho nada a Merve. Bien. Listo. Enseguida vuelvo, Pelin. Puedes entrar sin que te vea. En su casa no hay seguridad. Oye, el café está delicioso. Felicidades. ¿En verdad? Buen provecho. Igual. Nadie sabe quién va a esa casa. Vive sola ahí. No hay ningún guardia afuera. Podría intoxicarse con la comida. ¿No crees? No. 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 ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Quieres algo? ¿Estás bien? Hola. ¿Hisem es en serio? ¿Qué pasa? Muy bien, gracias. Esta no es una fiesta de Halloween, es una fiesta de verano. Dime, ¿no estás aburrida de llevar el mismo disfraz cada año? ¿Qué dices? Si no es el mismo, solo es parecido. ¿En serio? ¿Cuándo? ¿En verdad parecen mismo? Las dejo. Sigan disfrutando la fiesta. Nadie se dará cuenta, habrá mucha gente. ¡Gracias! 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 ¿Qué debo hacer? ¿Debo cancelar la fiesta? No, de alguna manera tengo que detener esto. ¿Perdón? ¿Dijo algo, señora? Ah, no, no dije nada. ¿Se siente mal? Me siento un poco mareada. Beba agua. Gracias. Señora, quiero preguntarle algo, pero... Sí, dime. ¿Está embarazada? ¿Volvió el estómago esta mañana? No, para nada. No lo estoy. Solo tengo una infección estomacal. Me sucede a menudo. Abriré yo. Vamos. 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 Debemos hacer un plan. No cuentes conmigo. ¿Por qué no contestas mis llamadas? Supongo que no escuchaste, Merve. Dije que no lo haría. Ay, no harás nada complicado. No te estoy pidiendo que dividas una tomoya. Solo invita a Elif a la fiesta. Yo me encargaré de lo demás. Lo haré rápidamente. Merve, no enloquezcas. Deja de hablar como si esto fuera algo normal. ¿Te das cuenta de lo que dices? Piensa en tu hija, por favor. No hablaré contigo de Mila. Lo estoy haciendo por mi hija. No acepto tus consejos de madre. Como si pudieras ser empática conmigo. No puedo ser empática. No, querida. No tienes experiencia. No eres madre. Ay, basta. No quiero seguir hablando contigo, Merve. Como te dije, no cuentes conmigo para formar parte de este tonto plan. Si aún te queda, aunque sea un poco de conciencia, tendrás que olvidarlo. Nuestro ángel sin alas está trabajando. Me pregunto cómo comenzarás a devorarme. En fin, no me interesa lo que puedas decir. Lo haré a como dé lugar. Por cierto, olvidé algunas cosas en mi habitación. ¿No las tiraste? Cerré la habitación. No la utilizo. No he tocado esas cosas. ¿Qué ocurre, amiga? ¿No quieres entrar a mi habitación? ¿Eh? ¿Creíste que vivirías tranquilamente en mi casa? No mereces vivir aquí. Es suficiente. Puedes pensar lo que quieras. Vamos, ¿quieres tus cosas o no? Abre la puerta. No te dijiste que la había cerrado. No te dijiste que la había cerrado. ¿Terminaste? ¿Terminé? Bien. Merve, te lo advierto por última vez. Te estás acercando demasiado al fuego. Serás tú quien salga lastimada. Yo no voy a preguntarte qué debo hacer hoy ya. Si no quieres ayudarme, no te metas. Te estás metiendo donde no te interesa. Eres tú quien lo está haciendo. Viniste aquí solo para contarme tus horribles planes. No entiendo cómo puedes tener esa sangre fría. No lo comprendes porque no eres capaz. ¿Ah? No soy una demente. Te arrepentirás por no haberme querido ayudar. Nunca formaría parte de algo así, Merve. Como desees. Elis acabará por matarte. No puedo seguir más. Creo que necesito buscar ayuda. Creo que no falta nada más. No falta nada. Pero usted no se agradaba. De hecho, desde que llegó le inyectó vida a este lugar. Todas las cosas buenas tienen un final. ¿Pero por qué decide irse de repente? Tengo que irme. La razón no importa. Llegó el momento de que me vaya de Sarmasik. Bien. Si es lo que usted cree, no hay nada más que comentar. Ni hablar. Le deseo lo mejor. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Increíble. Todo se acabó. Edip. ¿O ya? ¿Qué haces aquí? ¿Viniste a despedirte o solo quieres asegurarte de que me vaya? Así que estás decidido. No estoy. Me quedé más tiempo de lo que debía. Este sitio no me hace bien. ¿A dónde irás? No lo sé. Creo que lo único que necesito ahora es comenzar de nuevo. Necesitamos hablar. Cosas terribles pasan. Y tal parece que no terminarán. Tienes que ayudarme. ¿Qué ocurre? Dímelo. Pero aquí no. Vamos a un lugar tranquilo. Estamos en Sarmasik. Las paredes oyen. Tienes razón. Vamos a otro lugar. Es solo que todas se han vuelto locas. Yo no entiendo cómo llegaron a este punto. Van a suceder cosas terribles, Edip. Por eso tengo que cancelar la fiesta. Pero solo faltan unas horas. La gente debe estar preparándose ahora. Estarán en el salón de belleza. Vendrán a la fiesta. Y no quiero ni pensar. Oye, ¿puedes evitar que la tierra siga girando? Lo que será, será y lo sabes. No podrás evitarlo. Edip, ¿en lo que hiciste? Dije que debo evitarlo. No puedo abrir mi casa para que se maten entre ellas. ¿Está bien? ¿Y qué quieres que les diga? ¿Aquí podrán matarse cómodamente? ¿Crees que dejarán de cometer asesinatos si no haces esa fiesta? ¿En verdad lo crees? ¿Eh? Si alguien está decidido a matar, tarde o temprano lo hará. Bueno, es verdad. Debes hacer esa fiesta si quieres evitar que cometan esos asesinatos. ¿De qué hablas? Ofrece la fiesta. Haz que se confronten Oya. Revela sus planes para que nadie pueda hacer nada en ese momento. Ay, dinos lo que quieras decir, Oya. Mira, ¿a quién nos tienes esperando? Sabes que no debemos desatender la fiesta. Ay, creo que no puedo respirar en este lugar. Sí, anda Oya, dilo. Muy bien, ustedes se lo buscaron. Mostraremos quiénes somos en realidad. Merve, tu mejor amiga Pelin está harta de ti. Incluso está planeando matarte. Pelin, ¿te has vuelto loca? ¿En verdad quieres matarme? Eso no es verdad. Sabes lo mentirosa que es. Merve, tú tampoco eres inocente. Te recuerdo que eres tú quien astutamente está planeando matar a Elif. Y será mejor que tampoco ignoremos tus planes de deshacerte de Burcu, amiga. ¿Qué rayos dices? Nos acusas sin razón. Solo son fantasías. Oya, ¿en serio estás desquiciada? No entiendo qué pretendes con esta tontería. Dejen de fingir. Todas ustedes me hablaron personalmente de lo que estaban planeando hacer. ¿Es mentira? Y si intentan hacer algo, iré con la policía. No dudaré en hacerlo, ¿está bien? Incluso les aseguro que seré testigo. Se los advierto. En realidad, sí, es cierto. Pero... creo que eso sería lo mejor. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Señora, ¿está bien? Está muy pálida. Estoy bien, Rachel, no te preocupes. ¿Llamaron de la compañía de banquetes? Ya deberían estar aquí a esta hora. Sí, ellos hace un momento llamaron. Vienen en camino, señor Oya. Está bien, gracias. ¿De acuerdo? Perfecto, tranquila. Tranquila. No pasará nada. Me encargaré y no pasará nada malo. Sí. Está bien, ya conoces la dirección. Te espero. Ah, perdóname, debo colgar. Me están llamando. ¿Hola? Está bien, te espero. No tardes, ¿de acuerdo? Porque necesitamos hacer muchas cosas. Tendremos que montar todo. Nos queda poco tiempo. Perfecto, te espero. No quisiste hacerlo, pero ya lo resolví. Invité a Elif a la fiesta. Oh, Merve. Increíble. En fin, está bien. Tranquila. Elif no vendrá a la fiesta. Si sabe lo que le conviene, no vendrá. Ni siquiera debería venir a Zarmazic. No, no. Imposible. Ay, nena, qué bueno que te escuché y elegí este mini vestido. Mis piernas son delgadas, ¿no es verdad? Sí. Me pregunto cómo será la fiesta. ¿Sabes cuál será el concepto? Bueno, yo me pregunto si la doctora será capaz de hacerlo. Eso yo también me lo pregunto. Lo sabremos muy pronto. Tal vez su fiesta opaque en las de Merve. Pues ya veremos. Eres mi última cita del día. Debo prepararme para la fiesta. La señora Oya también me invitó. ¿Qué tal este? Amiga, ¿no te parece poco elegante? Sí, sí. Creo que debemos elegir algo más adecuado. Hay que buscar. Es... Hay que... ¡Señor de ver! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Disculpe, esto lo hará bien, es un té de limón con menta, señora. Te lo agradezco. Ay, pero ¿qué hiciste? Lo siento mucho. Este es lindo. Ajá. Es verdad. Me gusta. ¡Ah! ¡Ah! Señor Oya, por favor, discúlpeme. Está bien, está bien. Pero arruiné su vestido. Tranquila, no te preocupes, puedo elegir otro vestido. Está bien. Muy buen tiro. Vamos, se hace tarde. Vamos. ¡Vamos! 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 Hay que esperar Obviamente Claro, no es algo sencillo Vamos señores, tenemos que ir De acuerdo, sí Gracias Vámonos Ay, esto es increíble, doctora Es maravilloso que haya ofrecido esta fiesta Vamos a divertirnos, ¿verdad? Ay, es perfecta Me encanta su estilo Muchas gracias, bienvenidas Adelante, que se diviertan Hola Hola, ¿cómo estás? Para la encantadora anfitriona Ah, muchas gracias, eres muy amable Gracias Adelante Hola, ¿cómo estás? Hola, chicas Bienvenidas Gracias por invitarnos Escucha, doctora, todo luce perfecto Me encantan los adornos de la entrada Están hermosos Te lo agradezco Bienvenidas Con permiso Gracias Disculpe Te lo agradezco, Rachel Hola, doctora ¿Qué tal, hola? Bienvenida Con permiso, Madeline Muchas gracias Hola, ¿cómo estás? Hola ¿Te estás preparando? Sí, toda mi ropa sigue aquí Me la tengo que llevar Bien, ponte cómodo Ya lo estoy Ay, maldita sea Qué estúpida ¿Qué haces? Tranquilízate Ay, tú cállate Tranquila, Pelín ¿Por qué azotas las puertas? Estoy tranquila No lo parece ¿Por qué esta ira? Podría ser por cómo están las cosas En nuestro matrimonio Piénsalo, Tailand No me lo parece Pero, en fin ¿Qué haces? ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿No vendrás a la fiesta? No, tengo algo que hacer Tal vez vaya después ¿Qué tienes que hacer? Pelín, ¿no irás a la fiesta Y aún así quieres que yo vaya? Pelín, ya cállate Ya te dije que iré después Mi pequeño Mi querido hijo Mamá te quiere mucho Lo sabes, ¿verdad? Mamá, ¿qué pasa? No pasa nada, amor No pasará nada Tu madre hizo un plan Así que todo estará genial ¿Estás diciendo que iremos al parque acuático? Así es Podremos ir a todas partes, mi amor Si el plan funciona Iremos a todos lados, nene Eso es ¿Entonces podemos ir de vacaciones? Claro que sí Nosotros iremos El camino estará completamente despejado Tu madre ha planeado una hermosa vida para ti, princesa Vas a ser una niña feliz Me encargaré de todos tus problemas Superaré uno a uno todos los obstáculos El camino estará libre Serás feliz Ya lo verás Mi hermosa hija y yo estaremos juntas Para toda la vida ¿Pero y papá, mamá? Estará con nosotras Estaremos juntos Y seremos una familia feliz Yo haré que eso suceda Hermosa hija ¡Suscríbete! 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 Arzu ¡Suscríbete! 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 ¿A dónde vas? ¿Por qué no irás a la fiesta, verdad? No, hija. Te dije que no voy a ir a la fiesta. Es la inauguración de uno de nuestros clientes. ¿En serio? ¿No mencionaste esto en la mañana? Porque esta mañana no pensaba ir, Nilay. Pero Ember me llamó y me recordó que teníamos este compromiso, así que decidí ir con él. Bien, espero que vuelvas pronto. Muy bien, nos vemos. ¿Está bien? Sí, amor. Cuídate, ¿entendiste? Y cuida a tu hermano mientras no estoy. Sí, mi amor, no voy a tardar. Mamá, tú no te preocupes. Además, prepararé la cena. Bueno. Tengo que irme. No. Nos vemos. Cuídate. ¡Gracias! 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 Las mujeres rigen nuestras vidas. Terminan estallando. Las mujeres rigen nuestras vidas. Terminan estallando. Pelean y nunca se dan por vencidas. No importa lo que pase, nunca se dan por vencidas. Así es como logran cambiar el mundo. No importa lo que pase, nunca se dan por vencidas. Y por lo que yo veo, las cosas contigo no van muy bien. Te equivocas. Sé que ustedes solo se dedican a hablar, no saben hacer otra cosa. ¿Es en serio? ¿Quieres desquitarte conmigo? Adelante, disfruta la fiesta. Sí, obvio, disfrutaré de la fiesta. Los aperitivos en la cocina. Ahí están, ve a echar un vistazo. Eso haré. Bienvenidos. Oh, Merve, bienvenida. Gracias. Esas sombrillas no van ahí. Pero claro, ¿con quién estoy hablando? ¿Llegó el servicio de banquetes? Ya llegó. Y todo va bien. Así que no te preocupes. Creo que será mejor que vaya a revisar. ¿Ese es tu único problema? Oye, estoy a punto de deshacerme de mis problemas, ¿sabes? Haga lo que haga, debo hacerlo con estilo, pero no creo que eso sea algo que tú puedas entender. Sí, es lo que quieres y solo tú sabes hacerlo. Claro, Serain es otra cosa. Así es. Me alegra que lo hayas entendido. No, 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 no. No olviden resurtir el hielo. ¿Ya comenzaron a servir? Sí, señora Merve. No quiero que sea un caos, háganlo poco a poco. Sí, está bien. Ah, no, espera. Si los sacas ahora, se derretirán. Entonces los cubriremos. Eso será peor. Déjalos aquí y los llevaré al final. Bien. ¿Todo está bien? Todo está bien. ¿Ya está aquí? No, pero llegará enseguida. No debo dejar solos a los invitados. Ve a atenderlos. Desde luego que no vendrá. Ay, nada. Por favor. Ay. Ay. ¿Qué?